¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar uno de la marca Matchbox y en esta ocasión se trata de un vehículo de servicio de la marca Matchbox y es un vehículo ficticio también de esta marca de autos a escala y bueno, ahora lo que vamos a revisar será una barredora, precisamente una barredora de ciudad y en esta ocasión la que vamos a revisar se llama la MDX Mini Wisher versión Matchbox bueno, acá pueden ver a este vehículo tal cual les dije, este es un vehículo de servicio ciudadano de servicio ciudadano y limpieza, es una barredora y su nombre es MDX Mini Wisher bueno, podemos ver que los colores que predominan en este vehículo son el color verde, bueno podemos ver que hay verde translúcido lo que son la ventana frontal, las ventanas laterales así como también en los retrovisores y bueno, podemos ver que están simuladas también los rodillos con los que esta máquina limpia la ciudad, las calles bueno, podemos ver que están simuladas las luces frontales, podemos ver que están simuladas también las luces de advertencia y bueno, podemos ver que las llantas son en cromado plateado, bueno podemos ver que ahí tiene una leyenda que dice podemos ver que las leyendas dicen City Sweeper, podemos ver que dice Unit 58, Unit 55 que quiere decir Unidad 58 podemos ver ahí un logotipo cuya leyenda que dice una leyenda en letras blancas que no alcanzo a leer para nada bueno, acá podemos ver la parte trasera de lo que es el contenedor en donde la barredora almacena la basura que recoge, muy muy bonito este vehículo y bueno, podemos ver que está el asiento del operador que desde hacia adentro se ve muy muy bonito y bueno, podemos ver que las ruedas de mi vehículo hacen que el vehículo se gire libremente que se pueda mover libremente y bueno bueno, para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Matchbox a los fanáticos de otras marcas de autos a escala también se los recomiendo 100% y bueno y a los que les gusta coleccionar vehículos de servicio como por ejemplo ambulancias, vehículos de policía carros de bomberos, entre otros, también se los recomiendo 100% y bueno, y este también lo conseguí durante mis vacaciones en Quintero en un bazar me costó, me costó bien barato, eso sí, no me acuerdo cuánto costaba pero me costó bien barato y bueno y bueno, ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar, dar su me gusta también de suscribirse, activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y ahora con esto cierro este video nos vemos, adiós, comifuera, chao